¡Hoy te toca triunfar por todo el Perú y todo Latinoamérica! ¡Leonel Romero! ¡Y los cuantanos del Perú! ¡Con amor! Una vez más amanecí tomando por tu amor, mi dulce amor Una vez más amanecí tomando por tu amor, mi dulce amor Fríamente tú me pides que te olvide Y yo no puedo olvidarte Fríamente tú me pides que te olvide Y yo no puedo olvidarte Ya son las seis de la mañana Y sigo tomando por ti Porque te quiero Porque no te puedo arrancar de mi corazón ¡Oh, mujer! ¡Oh, mujer! ¡Oh, por Dios! Una vez más amanecí tomando por tu amor, mi dulce amor Una vez más amanecí tomando por tu amor Mi dulce amor Fríamente tú me pides que te olvide Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte Fríamente tú me pides que te olvide Y yo no puedo olvidarte Tal vez dirás Por mi humildad No puedo tener una linda mujer Mírame bien, mírame a mí Hasta las pitucas quieren mi amor Tal vez dirás Por mi humildad No puedo tener una linda mujer Mírame bien, mírame a mí Hasta las pitucas quieren mi amor ¡Oh, yeah! Mira cómo bailan las pitucas ¡Qué rico! Sensual, sensual, sensual ¡Pues, nena! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude tu pollera! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude ese producto, mami! El saludo para Jaime Ramírez Siempre es por Saunas, el manantial ¡Ahí se pasaba tan chévere! ¡Somos los paisanos del Perú!